Hola que tal, bueno pues ya se ha acabado la Blizzcon, ya han anunciado la nueva expansión de World of Warcraft Battle for Azeroth y voy a hacer un vídeo al respecto de esto un poquito lo que se sabe, un poquito mi primera impresión, ya os digo esto es algo, la parte de la impresión obviamente subjetivo, es algo que me ha parecido a mi y lo que yo esperaba como expansión en lugar de lo que vamos a tener, que bueno puede ser igualmente una gratisima expansión, un giro muy bueno, pero no era lo que en mi caso estaba esperando Bien, lo primero de todo podéis consultar todos los detalles en worldofwarcraft.com barra battle for Azeroth, que ahí van a ir actualizando tanto cinemáticas, van a ir añadiendo nuevas características Ves que tenemos toda la página con el tema de razas aliadas, multimedia, puedes apuntar a la beta, etc. Bien, bueno, la expansión que ha anunciado trata sobre como si fuera la cuarta guerra a nivel entre la orde y la alianza, en lo que serían las tierras de Azeroth y realmente, ya os digo, no es lo que pensaba de que iría la expansión, yo pensaba que después de luchar contra la legión pues iríamos a una parte del universo en plan así épico para luchar contra más bien o dioses antiguos dentro de Azeroth o los líderes o los jefes, los señores del vacío los que dominan a estos dioses antiguos y habría algo mucho más relacionado con esto, algo más relacionado directamente al vacío pero parece que no ha sido así, va a ser en plan una guerra de alianza contra horda y lo que no sé es cómo le darán el enfoque en las bandas lo primero, lo que les sabe, bien, va a añadir razas aliadas que son como sub-razas, vamos a tener de inicio 6 razas nuevas o 6 razas aliadas nuevas, 3 para la alianza, 3 para la horda y habrá más en un futuro, no han dicho cuáles pero quieren añadir más tendremos los dna forjados por la luz, los elfos tocados del vacío y los heranos hierro negro para la alianza y para la horda los tauren monte alto, los noche eterna y tenemos por último los zandalari, los trozos zandalari para la horda adicionalmente por lo dicho iremos teniendo nuevas razas aliadas para estas facciones en la parte buena de las razas aliadas empieza, bueno, hay que desbloquearlas con reputación para poderlas crear pero empieza a nivel 20 y no se sabe mucho más de ellas, tendrán X clases, igual que suele suceder, tendrán X clases para jugarlas podremos por ejemplo con los trozos zandalari ser druida que parece que va a estar muy chulo entre que tendrá forma de viaje como un raptor la voladora ya han dicho, como sea un dinosaurio de estos alado, estaríamos todo el rato usando esa forma porque está genial y bueno, ahí va a ser de ese estilo, el tema de las razas aliadas, va a ser un poquito novedad por así decirlo luego ha cambiado un poco lo que sería, en lugar de ser la horda de la alianza, ahora son, pone reino de la alianza e imperio de la horda porque bueno, pues para darle el significado así como de guerra por el territorio de un combate a gran escala lo han cambiado el término de definición de la facción y tenemos para la alianza una nueva zona habrá que es la de Kultiras, el hogar natal de Jaina y tendremos para la horda la zona de las Islas Zandalar donde están los Zandalar y los Trolls y tendremos, bueno, en parte que luchar contra la fuente de la corrupción de los Zandalar bien, adicionalmente a esto, cosas que hay añadidas durante esta expansión, que sepa va a ser los frentes de batalla, que va a ser una nueva forma de jugar como si estuviéramos jugando a un RTS, a lo que sería como el Warcraft un juego de estos de acción a tiempo real, de reacción a tiempo real del jugador donde construyes que si tus bunkers contratas a tus tropas, pues vamos a tener que hacer tipo eso como si estuviéramos jugando al Warcraft 3 o alguno de estos juegos o incluso el Warcraft inicial pero dentro de Warcraft, dentro de un MMO y bueno, va a ser un enfoque un poquito raro, a mi a simple vista me parece raro pero luego quizás esté genial como lo hayan sacado porque se vieron algunas imágenes en plan, creabas tu, recogías tu recurso y demás creabas tu búnker y empezabas a reclutar las tropas y te lanzabas al frente de batalla a luchar bien, no sé exactamente, ya os digo como lo enfocarán esto pero podría ser un paso muy bueno y un giro en la jugabilidad bastante impactante y que tenga una buena acogida por parte de la comunidad luego tenemos en la expansión lo de irlas a las que vamos a saquear que son como los escenarios en Mixto Pandaria habían añadido las gestas, los escenarios de 3 jugadores sin rol aquí vuelven de nuevo 3 jugadores se adentran en irlas inexploradas para intentar saquear y obtener un recurso que se llama Asterita o algo así que es el que vamos a estar utilizando durante toda la expansión o por lo menos de inicio de expansión vamos a estar utilizándolo para potenciar nuestro progreso y bien, va a haber varias dificultades y una de las dificultades que comentaron era la de jugador contra jugador o sea que podremos hacer estas gestas contra otros jugadores esto que significa que bueno cuando estemos jugando contra un jugador muy experimentado lo más seguro que sea más complicado que lo estamos haciendo contra la modalidad heroica o mítica que dijeron que la modalidad mítica iba a ser complicada de verdad de las gestas estas pero claro, pensad que siempre contra la máquina siempre el nivel es el mismo contra un jugador habrá que adaptarse un poquito el jugador puede ser buenísimo o puede ser muy malo entonces depende como nos toque podría ser más complicado que uno de los otros modos o más fácil, más sencillo bien, también por otra parte veo que intentan unificar un poco el tema del PvE y el PvP ya que la expansión está centrada en, ya os digo guerra a nivel global y es lo que quieren dar como enfoque tenemos, bueno, lo que había comentado los asaltos a los frentes de guerra de 20 jugadores que esto va a estar bastante entretenido esto ya lo he comentado tendremos para aumentar armaduras, artefacto igual que ahora tenemos el arma pues luego tendremos armaduras, artefacto que habían comentado por ejemplo, yo tengo la armadura de normal y tengo unos traits en heroico me va a dar lo mismo tal cual es armadura pero con los traits que me da los beneficios que me da potenciados así que tendré que tener esto en cuenta que lo que siempre me va a interesar es obtener la armadura de mayor nivel de dificultad para ser mucho más poderoso además de imbuirla con el poder titánico, etc. el límite de nivel 120 mazmorras nuevas como siempre van a añadir la subida a nivel 110 o sea, pago para subirte un personaje a nivel 110 y añadir una parte social dentro del juego nuevo un apartado social con poder guardar todo lo que es el chat de la hermandad pues en plan como tú tienes un registro y cuando entra al juego todo lo que se ha hablado por la hermandad lo puedes tener guardado va a haber esto no me quedó muy claro va a haber como una especie de pestaña social donde puedes pertenecer a varios grupos no sé si el tema de hermandades podrás como pertenecer a varias o simplemente tú estás en una hermandad pero podrás pertenecer a varios grupos donde charláis y tal como si fueran grupos de whatsapp o algún estilo de estos de aplicación de mensajería no pues quieren hacer algo así algo para que sea integración social entre varias comunidades o varios grupos y poquito más hay de momento han dicho que para finales más o menos del año que viene de 2018 estaría la expansión con lo cual bueno la beta yo imagino que empezará a partir de principios de 2018 como muy tarde dicho esto bueno remarco mi opinión sobre la expansión con el trailer el trailer en sí me ha encantado el problema venimos de luchar contra contra la legión de casi perder nuestro mundo de tener que ir a un mundo desconocido a luchar contra un montón de enemigos superpoderosos y yo pensaba que el enfoque sería eso o dios antiguos o incluso ir a por las zara por los naga o algo de todo esto tendría que ver pero no el enfoque ha sido una guerra entre una cuarta guerra a nivel global entre la alianza y la horda pero iríamos imagino durante la expansión esta progresando y quizás si que lo enlacen porque ya de inicio el primer parche pone enfrentate a la corrupción de los zandalar o la fuente de corrupción de los zandalar esto puede ser un dios antiguo que esté corrompiéndolos o fuerzas del vacío no lo sabemos pero lo han enfocado de una forma que por de pronto me ha dejado un poquito con intriga con no sé si me va a encantar o es lo que estaba esperando pero en principio pues bueno la expansión como siempre pues habrá que probarla habrá que darle la oportunidad y sabemos si nos gusta mucho si no esto es todo completamente personal lo que sí que tiene buena pinta son los cambios para que el pvp esté integrado un poquito más junto al pvp o sea que los jugadores de pvp puedan hacer eventos de pvp contra otros jugadores puedan hacer lo mismo pero en lugar de contra la máquina contra otros jugadores y puedan estar disfrutando de un contenido muy similar al que se hace en pvp sin tener que estar haciendo dicho contenido solo contra la máquina si es lo que les aburre así que bueno esto es un pequeño avance creo yo y algo muy positivo a tener en cuenta pues bueno sin más no hay mucha más información es lo único que iba a comentar ya os digo la parte de opinión personal pues ahí no hay nada que añadir es algo subjetivo algo que yo creo cada uno tendrá su opinión y bueno espero que os haya por lo menos hecho llegar lo que yo esperaba y lo que yo creo sobre la expansión de momento pues como siempre recordad si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta compartirlo y suscribirlo al canal para estar al tanto de todas las novedades nos vemos en el próximo vídeo